En este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar el reenvío de correo electrónico en un buzón de tipo compartido. Para ello, accedemos en primer lugar al portal de Office 365 y a continuación accedemos a la administración de Office 365. Refrescamos, porque aquí está. Hacemos clic en la zona de administración. Y a continuación accedemos al centro de administración de Exchange. Dentro de lo que es el centro de administración de Exchange buscamos la opción de buzones y buscamos los buzones compartidos. Seleccionamos un buzón compartido que tenemos disponible, lo editamos. Y dentro de las opciones disponibles vamos viendo cuáles son las que tenemos disponibles. Por ejemplo, tenemos la opción de Email Address, Mailbox Delegation y Mailbox Features, que es lo más interesante aquí. Dentro de Mailbox Features tenemos la opción de Mailflow. Mailflow es la que nos permite, precisamente, configurar las opciones de entrega. Si hacemos clic en View Details, fijaros que aquí tenemos la opción de habilitar el reenvío de correo. Aquí lo único que tenemos que hacer es clic en Browse. Buscamos el usuario con el que vamos a hacer el reenvío de correo. Aquí está. Bueno, podría ser un usuario interno o un usuario externo. Perdón, podría ser un buzón de usuario o podría ser un contacto. Y con esto daríamos clic en OK. Bueno, fijaros que también, por supuesto, lo que queremos hacer es que se entregue tanto al buzón compartido, por supuesto, como al buzón que estamos haciendo en el reenvío. Hacemos clic en Deliver, hacemos clic en OK y guardamos los cambios. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar cómo podemos configurar la redirección de correo que se reciba a buzones compartidos en Office 365. Algo que se puede hacer de una forma muy sencilla en buzones de usuario, pero que también es posible en buzones compartidos. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias.